Compré un vinil de Juan Gabriel y estaba como en la tienda de viniles y estaba viendo los discos y decía, ay, ¿de qué? Este no lo conozco. O sea, como que me gustaba la portada y luego me ponía a leer atrás y venía como, este grupo es como una no sé qué, fusión de no sé qué. Y yo decía, güey, imagínate en ese entonces cómo era conocer música nueva, lo difícil que, de, oiga, ¿me puede poner el disco? O sea, no sé, ni siquiera puedo concebir de cómo era de, ok. ¿Cuántos años tienes, René? 27. 27. A nosotros todavía nos tocó ir a la tienda y escuchar el disco ahí. Claro, habían como unas maquinitas, ¿no? Sí, sí, sí. Con los audífonos más cochinos de México. ¡Qué horror! Que debían estar cerilla ahí, es que rosa. Oye, pero cuéntanos más historia de Nunca Tristes. O sea, ¿cómo salió esa canción? ¿Por qué consideras que fue el éxito que fue? Bueno, ¿qué sigue siendo? Sale de mi álbum No Me Digas Qué Hacer, que es mi segundo álbum de estudio. En ese álbum tengo 10 canciones y de esas 10 canciones Nunca Tristes es una de ellas. Y bueno, la verdad es que gracias a las plataformas digitales y al trabajo que he estado haciendo por mucho tiempo, porque también el esfuerzo de estar publicando una canción cada mes, cada dos meses, o sea, es una chamba. La neta, la gente es como, me acuerdo que salió la canción de Nunca Tristes y a la semana fue de, güey, ya saca otra. Y yo de, güey, acabo de salir hace una semana. O sea, de que, give me a break. Como, neta, o sea, neta, neta, me están pidiendo lanzar música. ¿Y en qué momento de tu vida estabas? ¿Cómo surge la letra? Bueno, o sea, eso fue un domingo. O sea, mi idea era hacer una canción que se sintiera como un domingo. O sea, quería hacer una canción que no hablara de nada, o sea, como que a veces queremos, como compositores, decimos como, no, sí, es que hay que hablar de la profundidad del hilo negro, no sé qué. Más metáforas, más metáforas. Claro, más metáforas, claro. Y entonces como que yo dije, güey, quiero hacer una canción que hable acerca de que quiero estar aquí ahora en este momento y que no sé si mañana voy a estar bien y ayer, pues, ya pasó, o sea, quiero estar aquí hoy en este momento. Y el nunca tristes, o sea, la frase nunca tristes, la saqué, la saqué de, ¿a ustedes no conocen a Acapulco Shore? Sí, por supuesto, soy fan, saludos al foto, me cariño, me cariño, me cariño. Fue mi sueño de irme de peda con el potro. Oye, ahorita le vamos a marcar al potro para decirle, ¿qué crees? No, de hecho la frase es de Nacha. Ah, claro, sí, sí, sí. Decía, nunca tristes, siempre locos. Ah, no, es chilena. Ah, chilena, más bien esa vez, sí, sí, sí. Nunca tristes, siempre locos. Y recuerdo que cuando escuché esa frase dije, güey, eso tiene que ir en una rola, me gustaría poner como nunca tristes en una canción. Y luego, pero eso pasó hace como un año, o sea, era cuando estábamos en pandemia y un ex, que le mando muchos saludos y él sabe quién es, veía mucho Acapulco Shore y siempre veíamos Acapulco Shore juntos, o sea, y la neta yo detestaba Acapulco Shore y lo terminé amando. Ok. Pero sí, justo, o sea, desde ahí lo saqué, o sea, el nunca tristes. Oye, ¿y de los shorts con cuál te identificas? O sea, dices, no manches. Yo he hecho fiesta. Yo he hecho fiesta como Mane. Por eso, pero ahí te va, o sea, no, yo jamás sería Mane, jamás sería Manelic, güey, jamás, jamás. Es que aparte vi en la temporada, no sé qué temporada era, yo quisiera tener la personalidad de Chile, güey. ¡Uy! Güey, me encanta esa personalidad, como de, güey, de rockstar. Le pasa increíble en todos lados. Un abrazote al Chile. Sí, un abrazote al Chile, palabras limpias, mi frágil. Sí, un abrazote en su torso. Ajá, le mandamos un spank en la pompi donde tiene el tatuaje de un control remoto. ¡Ah, hasta te sabes qué tatuajes tienen! ¡Claro! Se hizo uno con esta, ¿cómo se llama la que, la otra? ¿Carime? Carime, claro, con Carime. No, yo sí siento que me están hablando... ¿En chino? No, no, échate, están bien buenos todos los, las primeras temporadas. Y mira que quiero mucho a otro, pero... Venlo como una oportunidad. Sí, te puedes echar nueve temporadas de Acapulco Shore. Ok, ok, ok. Y sobria, ellos borrachos. Sí, claro. Sí, la chamba ya le hicieron ellos. Es un buen domingueo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un buen domingueo. Se va a intentar, se va a intentar. Ok. Tengo una tarea importante que hacer este domingo. Nosotros tenemos una tarea porque vamos a ir a música y ahorita regresamos contigo, René, porque... Te vas a enfrentar. Al cofre, Fran. Ay, miren, ¿qué es eso? Ya pusieron las preguntas ahí. Al cofre, hay lleno de preguntas. Pero está padre, está padre. No, te va a gustar. Ah, ok. Ni te vas a querer ir. Álgebra, ¿sabes? ¿Verdad? No. Ok. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Ya estamos de vuelta en La Caminera, completamente en vivo, y está con nosotros René. ¡Bravo, René! Cuando son las 8.13 y te vas a enfrentar a este súper reto. ¡Oh, Dios! Ya nos quedamos con El Potro y también estaría deseoso de ir contigo. ¿Ah, sí? ¡Wow! Pero ahorita le podemos hablar. ¿Neta? Sí. En los sueños es en realidad. A ver si te contestas, hacemos una llamada en vivo con El Potro, estaría chido. Aquí en La Caminera. Oigan, debí de haberme tomado otro expreso para estar acá. No, te preocupes, ahorita sacamos algo, seguro Potro. Bueno, antes que nada, mencionar que estás de tour. Estoy de tour, sí. Voy a estar aquí en la Ciudad de México el 26 de mayo en el Foro Indie Rocks. Algo bien. Algo bien. Algo bien, sí. Había visto tu tatuaje. O sea, ¿para ti qué significa la Francia algo bien? Porque veo que la tienes tatuada, así se llama tu tour. Claro, algo bien es algo que, pues bueno, representa mucho para mí el norte, ¿sabes? Como que en el norte, pues, hacemos mucho como, güey, algo bien, güey. Entonces. Algo bien. Algo bien. Carnitas, algo bien. No sé, también, güey, tengo tatuado un suéter. O sea. Claro. Me dientes como que siempre me preguntan como, ¿qué significan tus tatuajes? Y yo, güey, pues, tenía ganas de hacer un tatuaje. Es para que no se te olvide el suéter, ¿no? El suétercito porque te lo hizo tu abuelita o por qué, ¿qué significa? Nada más un suétercito. No, porque estaba de punk en una sala de ensayos donde tatuaban, entonces terminé de ensayar. ¡Guau! Y dije, ah, me voy a tatuar, ¿de qué me puedo tatuar? Sí, claro. Y de que me abrí una cheve y me puse así, de que me sentía muy rockstar. Así tatuándome después de ensayar. O sea, fue algo muy cool, sí. Así somos los rockeros, Tania. ¡Claro! ¡Así somos! ¡Arriba, perros! ¡Eso! Por eso tengo un Snoopy. ¿Qué es todo? Bueno, primera pregunta. Súper trascendental. ¿De qué depende la felicidad de René? Uy. ¡Ay! Está bien trascendental. Es una, ok. ¿De qué depende mi felicidad? Ajá. Uy. Creo que depende del entorno. Depende mucho del entorno. Pero también me he dado cuenta que la felicidad es un mindset. O sea, he tratado de prestar atención a los momentos donde he sido muy feliz. Y esto es como una cosa que aprendí en terapia. Que fue como esos momentos donde he sido muy feliz. Tratar de analizar como que qué estaba pasando en ese momento. Y cuál era mi actitud ante eso. Porque yo siempre he dicho que a veces te puedes arruinar momentos muy chidos por una actitud. Así, por no decir una mala palabra. Claro, por traer cara de mierda. Exacto, por una actitud de mierda. Claro, o sea, tú mismo puedes arruinarte lo mejor que te está pasando. O no sé si les ha pasado que les pasa algo bien chido y dicen, wey, es que ni siquiera lo disfruté. Claro. Entonces, creo que... O de, seguro se va a acabar, ¿no? Alguna cosa así autoflagelante, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que mi felicidad ha dependido mucho de ser agradecida también. O sea, de agradecer como... Soy una persona que estoy viviendo como... Desde mi corazón y mi intelecto y mi cuerpo y todo. O sea, lo estoy como dando todo. Entonces, pues sí, creo que la gratitud es el secreto de la felicidad. Oye, y según el tatuaje de tu brazo derecho también, cantar te hace feliz. Ah, claro, cantar me hace feliz, que esto es una notita que yo tenía, así de un dibujito que hice, me lo tatué. Y tengo una ranita atrás y, bueno, pues me llamo René y me gustan mucho las ranas. Este, que no me llamo René por las ranas, sino mi papá se llama René y por eso me pusieron René.